Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a explorar el mundo del isoconazol, un medicamento antifúngico que te puede resultar muy útil. Si te lo han recetado y tienes preguntas, has llegado al lugar indicado. Entonces, ¿qué es exactamente el isoconazol? Es un medicamento que combate las infecciones fúngicas que afectan la piel. Hablamos de condiciones como el pie de atleta, la tiña y la candidiasis cutánea, entre otras. Si sufres de alguna de estas, es muy posible que el isoconazol forme parte de tu tratamiento. ¿Y cómo hace su magia? El isoconazol frena el crecimiento de los hongos. Básicamente, ataca la membrana celular del hongo. Le impide multiplicarse y lo termina eliminando. Hablemos de cómo se usa. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Por lo general, se aplica solo una vez al día sobre la zona afectada. Antes de la aplicación, lava y seca bien la piel. Y un consejo importante. Sigue las instrucciones de tu médico al pie de la letra para que la infección no regrese. Ahora, los posibles efectos secundarios. Aunque no son frecuentes, algunas personas pueden notar irritación, picor o enrojecimiento donde se aplica el medicamento. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si estos síntomas no mejoran o empeoran, no dudes en consultar a tu médico. También, evita el contacto con los ojos y no lo uses en heridas abiertas. En conclusión, el isoconazol es una excelente arma para combatir las infecciones fúngicas de la piel. Si lo usas como se indica, estarás en el camino hacia una pronta recuperación. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.